Lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado Ponmelo cerquita, ponmelo aquí al lado Tu querés comer